Música Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve tu amor y gracia Y no me quiero ir Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Y lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Y llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Y lo siento Por buscarlo Por buscarlo Me oprimer Lo siento Por olvidar que bastas tú Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más Nada más Nada más Señor Nada bastará Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve tu amor Me envuelve tu amor Y gracias Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti 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 Te quiero a ti